El presidente reiteró su postura contra el huachicol y aseguró que el combate contra él y contra la corrupción continuará durante su gobierno. Los huachicoleros me colmaron el plato. Que se vaya por un tubo la corrupción. Reveló que en la pasada administración de Enrique Peña Nieto se robaban 65.000 MDP al año por huachicoleo, 800 pipas diarias. Explicó que en Pemex se mantenían abiertos todos los datos para que así se fuera formando un sistema paralelo de distribución. Programa Jóvenes Construyendo el Futuro sobre el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro. El López Obrador aseguró que los jóvenes de 18 a 29 años van a ser contratados. Los jóvenes van a tener garantizado el derecho al trabajo y el derecho al estudio. Reiteró que estos recibirán 3,600 pesos mensuales y que el presupuesto autorizado para el proyecto es de 44.000 MDP. Sin embargo, afirmó que si hace falta, se conseguirá más presupuesto. En relación a las becas externó que van a tener becas los estudiantes de familias de bajos recursos. Serán 1,600 pesos cada dos meses para la beca. Más de 100 millones de becas es lo que se entregará algo que nunca se ha hecho en el país. Programas para adultos mayores. El mandatario explicó de nuevo el objetivo del programa para adultos mayores y reiteró que su pensión será del doble. Serán 2,550 pesos para todos los adultos mayores. Incluye jubilados y pensionados del ISSST y del Seguro Social. Reveló que el presupuesto destinado para este programa será de 100.000 MDP y aseguró que el Banco de Bienestar va a tener sucursales en varios estados del país. 2019. Año del Caudillo del Sur. Emiliano Zapata Salazar. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que el 2019 será el año de Emiliano Zapata en conmemoración a los mil años desde su asesinato. Durante su conferencia desde Ciudad. Ayala, Morelos, el mandatario reveló que toda la papelería de su administración tendrá la imagen de famoso Caudillo. AMLO destacó las cualidades de Zapata y aseguró que el como los eternos luchadores sociales sigue vivo. Luchadores como él han dado. Dado su vida por la justicia, por la democracia, la libertad y por la defensa de la soberanía. Manifestó que, lo importante para este gobierno y que sigue el ejemplo de lo que fue Zapata es la importancia de la justicia, que haya tribunales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte. No al abuso, no a la prepotencia, sí a la justicia. ¡Suscríbete al canal!